TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. En días pasados se llevó a cabo la noche los museos, un espacio donde los tunjanos se deleitaron con los tesoros de nuestra ciudad, también para visitar los diferentes arte cafés y demás expresiones artísticas. Que es reconocer todos y cada uno de los espacios que son nuestro patrimonio y de los que tenemos que apropiarnos todos los días y responder por ellos. Por eso hoy hemos iniciado en esta noche hermosa, ni fría siquiera, por nuestro museo más grande que tenemos y ha sido el Bosque de la República. Ese paredón de los mártires que hemos entregado hoy nuevamente para los tunjanos, esos barrotes que están expresando cada una de las armas que fueron dadas, entregadas después de la Guerra de los Mil Días, que están reflejadas ahí en el Bosque de la República, cada árbol centenario que se encuentra ahí, cada casa republicana, ese templo de doctrinero de San Laureano, pues es nuestro primer museo y por ahí iniciamos el recorrido. Ahora nos encontramos en el claustro de San Agustín, antiguo panóptico también, una casa hermosa, vamos también a admirar ese museo de medicina y de aquí podríamos desplazarnos hasta la UPTC a los otros dos museos, pero también tenemos que estar por los Café Arte, que tiene todo el municipio hoy a disposición de los tunjanos, la casa de Juan de Vargas también ahí está a disposición, la casa del fundador, cada una de nuestras plazoletas, hoy albergan a un grupo de teatro que quiere reconocer, identificar desde su punto de vista a la ciudad, hoy un mito y leyenda va a estar expresado en cada obra teatral. También se evidenció cómo desde la familia se educa en valores, recalcando la historia de nuestra hidalga tunja, que día a día y año tras año va creciendo, pero sigue su historia arraigada en nuestros corazones. Todas las familias unidas, caminando, admirando cada una de las bellezas que tenemos nosotros en nuestra ciudad y la verdad que ese es un espacio de integración familiar y comunal también, porque hay grupos grandes de comunidades visitando cada uno de nuestros museos en esta noche. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Tomatina ya empezó en el pueblo. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Suta Marchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Suta Marchal. ¡Gracias por el Tomatina! ¡Gracias por ver el Tomatina!